¡Hola chicos! Hoy en nuestra clase de Zumba vamos a bailar una canción de Trolls, la película. A ver si escucharon la canción que sale ahí. Así que espero que les guste y vamos a empezar con los pasos. ¿Estás listos? Ok, vamos a empezar con los pasos. Y el primero es muy, muy sencillo. Así que espero que lo hagan en casita. Ok, y vamos a empezar aquí. Y como si tronaran los deditos. Ok, de un lado a otro. De un lado a otro. Ok, después de ese, sigue este. Vamos a cruzar piecitos y mover los brazos. Vamos a abrir de un lado a otro y luego vamos a regresar hacia atrás. Y abrimos de un lado a otro. Ok, el que sigue aquí. Y lo vemos de un lado a otro. Y vamos a dar una vueltecita. Ok, damos nuestra vuelta y regresamos otra vez. Ok, ¿sí sale? Después de este, fíjense bien, vamos a cruzar aquí y a mover nuestros hombros, nuestros bracitos. Fíjense. Aquí, y movemos nuestros hombros. Así queda. Y el último. Aquí y regreso. Abro y brinquito hacia atrás. Ok. Abro y brinquito hacia atrás. Ok. Entonces, ¿ya quedaron? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Abro y brinquito hacia atrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!